La primera legión, ¿quién podría olvidarla? Entre miles y miles ella fue la escogida, muchachada que alegre, victoriosa y gallarda, por el reino de Schoenstatt, y molaran sus vidas. Una alegría poder tener este encuentro con ustedes, y doble alegría si se trata de compartir un recuerdo cariñoso sobre el Padre Hernán Alessandri. Me alegra además de poder dar este breve testimonio aquí, en la propia casa de los padres en Carrascal, donde él vivió tantos años, desde donde él partió tantos días, mañanas, tardes, noches, al encuentro con muchas personas a quienes pudo servir sacerdotalmente. Y por eso es que mi primer recuerdo de él es justamente como joven aquí en la parroquia, conociéndolo cuando estaba en sus primeros años de sacerdote, y entregaba la alegría, entregaba de tanta forma su ser sacerdote, ser padre de esta comunidad parroquial, que estaba en aquellos tiempos todavía en una etapa de formación distinta a la que hoy día ya se vive. Quiero darle gracias a Dios primeramente por el Padre Hernán Alessandri. En él vi realmente, por una de las primeras veces, por así decirlo, en mi vida, la alegría sacerdotal. El descubrir que los padres que yo, antes de llegar a la parroquia, los veía solo el domingo en misa, pero que desconocía lo que era su vida más personal y cotidiana, pude descubrir en él y en otros de su tiempo también, pero refiriéndome particularmente a él, la alegría de ser sacerdote, no solamente en el altar, no solamente dentro del templo, sino también en el patio parroquial, en las calles, saludando a mucha gente, acogiendo a otros tantos y sobre todo entregándoles un mensaje del Señor Jesús de una manera tan natural, espontánea, sencilla, directa. Tal vez uno de los recuerdos que quisiera no perder, que ha marcado más profundamente mi vida de su persona, lo viví en Bellavista, ya conociendo Schoenstatt, en aquel tiempo donde con mi grupo de juventud estábamos preguntándonos cómo incorporarnos a Schoenstatt, y él nos regala esa jornada para toda la juventud masculina en los días de septiembre del año 1971, donde nos contó sobre la vida del padre José Kentenich, el fundador de Schoenstatt. Para mí, debo reconocerlo, fue uno de los hitos en mi vida, puesto que la forma como el padre Hernán transmitió tan vivamente la persona del padre José Kentenich, a mí me impactó y me llegó a dejar ya muy claro algo que venía pensando en mi vida personal sobre una vocación sacerdotal. Cuando terminó esa jornada, me quedó meridianamente claro que ese era el camino que el Espíritu estaba ofreciendo. Y el instrumento fue el padre Nalape Sánchez. Cuando me va hablando del crecimiento de la paternidad del fundador, como él fue haciéndose cada vez más un padre, cada vez más alguien que reflejaba a la persona de Jesucristo, y cada vez más un padre cercano a la gente, un padre que quería servir, un sacerdote que hacía presente al Señor, pero para llevarlo al corazón de los hombres. Y además, marcado enteramente por la persona de la Virgen María. Creo que allí, en la persona del padre Hernán, viendo su entusiasmo, viendo también esa convicción, comprendiendo lo que a él lo movía, lo que habían sido años de estudios en la vida del padre Kentenich, el padre Hernán lo transmitió de tal forma que me dejó entusiasmado y que a partir de ese día y de esa jornada, de ese encuentro con el padre Hernán, pude descubrir que el padre Kentenich iba a ser un guía en mi vida, y que iba a ser un guía, no solamente en mi vida de laico durante un tiempo, sino también que me orientaba a una vocación sacerdotal de la que hoy estoy muy agradecido, dichoso y feliz. Y quiero cerrar tal vez esto, pequeño testimonio, dejando muchísimas cosas fuera. Cuando lo veía acá en el barrio, lo encontraba en la bicicleta, yendo a alguna comunidad, partiendo a ver una familia, en casa de alguna familia también, cuando uno lo podía encontrar, y creo que allí el padre Hernán mostraba, por una parte, estar muy en Dios, reposando muy en el Señor y en el corazón de la Mater, pero también muy enteramente volcado a las necesidades de las personas y entregado a servirlos en sus necesidades concretas, cotidianas. Por eso quiero dar gracias al Señor. Solo nombro algo que de distancia lo puedo recibir, lo recibí que estaba ya en el noviciado, en Schoenstatt, formando en el camino sacerdotal, cuando envió esas charlas maravillosas sobre qué significa el santuario de Schoenstatt, y lo hizo en ese lugar, que también marcó mi vida, que fue un santuario que me lo llevé como un anhelo al inicio de mi formación sacerdotal a Alemania, y que solo lo pude venir a conocer cuando ya tenía tres años de existencia, y en donde también el Padre Hernán con esa charla nos pudo marcar a todos, los presentes, pero también a los que de lejos después recibimos el contenido de esa charla para aspirar a que esa realidad del santuario ojalá siempre esté viva en nuestros corazones y la podamos transmitir al mundo de hoy que tanto necesita de Cristo, de María, y también dicho con mucha sencillez y humildad, de personas como el Padre Hernán que transmiten natural y sencillamente esa cercanía a Jesús y a María. Muchas gracias por escuchar este testimonio.